Muy buenas gente, estás en Me Siento Jugar y bienvenido a otro capítulo de The Long Dark. Estamos jugando en The Long Dark con nuestra amiga Sheila, que vamos a hacer una experta guerrera. Y hicimos una... hice, hice porque hicimos... bueno, sí, nosotros dos, Sheila y yo, vosotros lo veis, tú lo ves. Hicimos el otro día, el último capítulo, una primera mudanza, mucho camino, mucha panzada de caminar, la verdad es que fue una pasada. Y en esta ocasión, hoy, quiero hacer la segunda mudanza, que moveré lo que quede, a The... Coastal Highway, yo sabía que estaba por ahí. Voy a ver si aquí hay algo de comer, porque lo voy a necesitar. Y... me piro. Creo que aquí hay unos refrescos, voy a pillármelos aunque sea, ya después a la vuelta exploraremos esto bien. Tío, ¿te has dado cuenta de que siempre que pones un vídeo en YouTube, te aparece la no sé qué, Salomón de no sé qué, de toro esa? ¡Qué pesada eres! Muy pesada, tío, ¿qué, tía? La otra cosa que ver... Vale, pues... A ver, ¿aquí hay algo? No. Tenemos que irnos, ¿eh? Vámonos ya. Muchísimo cuidadito, porque aquí me encuentro... La vez pasada me encontré lobos a montones. Así que... Quizás sería cuestión de ir con mucho cuidado. ¿Esto es un lobo? ¡Joder! ¿Qué de coña? Pues perfecto, nos lo vamos a pillar ya. No te preocupes, no te preocupes, que estamos ya en casa. Voy a dejármelo aquí. ¿Para cuándo vuelva? Este fue el que allí ahora ataqué, seguro. Tengo cinco palos. Vale, pues nada, fuego. Así cocino la carne. La idea es hoy hacer la mudanza, solamente no va a dar tiempo, absolutamente nada más. Porque está... Está allá... Allá. Está súper lejos. No pensé que estuviese tan lejos. No, ni siquiera dos. Vale, vámonos. ¿Hago tiempo a hacer dos? Uno. Se acabó. Esto lo voy a dejar fuera. Fatal la vista de esta oscuridad. Horrible. Mentira. Voy a dejar la piel... Y la carre. La tripas me la voy a llevar. Porque tripas tengo en el otro lado un montón. Y la carne... La carne fuera. Creo que con lo que tengo, tengo suficiente para ir y volver a la casa de Desolation Point. Deloitte Desolation. ¿Me llevaré uno por si las moscas? Aunque llevo tripas. Vale, vámonos. Tío, no me jodas. Vale, pues... Otra vez que nos han pillado. Pero no pasa nada, porque aquí... Hay que hacerse el ánimo que... No hay otra cosa. Esta zona... Está llena de lobos. Te voy a esperar. Tranquilo, que ya morirás. Voy a pararme la hemorragia. Me lo voy a poner más adelante. Aunque hay riesgo de infección. Vale, me acabo de dar cuenta de que este no lo tengo hecho. Vale. Arreglado. ¿Qué problema hay? En principio, ninguno. La piel de ahí sí que me voy a intentar coger. Porque la piel es bastante importante ahora. Qué fatal, eh. El tema de los lobos. De momento, solo la piel. Tengo una mudanza completa por hacer. No puedo perder el tiempo con estos lobitos ahora. Voy a tener que hacer una limpieza de esta zona. Pero de forma integral. Porque si no... Cada vez que salga por la puerta... Un lobo... El oso, por descontado. Ese oso... Ese oso... Muerte súbita. A ver si puedo dormir un rato. Con un poco de suerte puedo llegar a casa. Digo yo. Vale. Creo que sí. Voy a soltar la carne fuera. Para no llamar la atención. Más o menos, eh. Tengo tripas. ¿No tengo tripas? Sí, tengo tripas. Esto lo dejamos. Y nos vamos para casa. No puedo correr. ¿Por qué? Se silice de tobillo. Me quedaría una hora para poder correr. Vaya mierda. Vale, pues nada. Dormir. Si soy cero, creo que con la vida que tengo... No debería irme tan temprano. Pero... Voy a echarle un par. Pero un par enorme. Y a ver qué sale de aquí. Espero que algo bueno... Porque la vez pasada me atacaron muchísimos lobos. Venga, pues... Ánimo y al toro. Soy consciente que por lo menos un saco debería llevarme. Como aquí... En la punta del mapa hay una casa. Voy a parar para... Para poder hacerme un poco con... Algo de alimento. Y pasar noche aquí. Pues aquí hay un par de casas. Voy a explorar, evidentemente. Quizá la marque. Quizá la marque. Pero mañana por la mañana. Hoy lo necesito para pasar noche, así que... Esta casita del litoral. Esto, evidentemente. Equipamiento. No voy a coger nada. De momento. Solo alimento. Va, está al límite. Aquí suelen haber bastantes cosas. Esto no. Solo alimento. Vamos a decir que esta casa... Es la única que no tiene alimento. ¿O qué? Esto está de puta madre. Vale. Guau. Muy bien. Vale. Perfecto. Aquí suele haber... Nada. No suele haber nada. Suele haber algo. Pero en este momento no hay nada. A ver. Cacerolas. Inspeccionado. Vamos para arriba. Vale. Aquí. Chaleco deportivo. Este no es el mejor chaleco. Así que no me lo voy a llevar. De momento. Esto sí lo voy a coger. Vallas térmicas. Mañana la dejaré. Aquí hay agua, así que... No sé si me lo voy a llevar. Esto sí. Creo que llevo un to ya. Gracias, no. Vale. Pues... Voy a... Me da tiempo a explorar la casa. Más que nada por si hay algo de alimento. La otra casa que tengo que hay al lado. Voy a hacerme con ella. Aquí hay algo. Una bengala. De momento no. Llevo mucho rato y tenemos que irnos. No sé si podría hacer un fuego por aquí. Aquí está tapado. No, justo el viento viene de ahí. Anda, mira. Una caja de herramientas. Que ahora no voy a utilizar. Hostia, el oso. Joder. Creo que el oso merodea. Aquí hay más cosas, ¿eh? Con esto que encontramos aquí, tenemos como... Para irnos mañana. De sobra. Guau. Vale. Comida de perro y tal, pero... Al fin y al cabo... Son igual de buenas. Ok, pues... Evidentemente no me voy a coger nada de momento. Aquí hay cosas buenas, ¿eh? Creo que los de camuflaje... Me pueden servir... En un buen momento. Vendré a explorarlo. ¿Estoy bien? De momento con lo que tengo, creo que... Para comer. Más que de sobra. ¿Esto qué son? De lana. Calcetines de lana. Bueno. No me voy a coger nada. De momento nada tampoco. Este posiblemente... Si me lo lleve. Nada más. Vale, pues... A ver, ¿tengo para hacer? Carne tengo. No. Así que de momento... Esto no voy a tocar nada. Lo que sí que voy a hacer es... Ya ir a dormir. Cogeré un par de... Trozos de tela... De aquí. Para arreglarme la ropa. Que la voy a hacer ya mismo. Un poquito de sueño revitalizador. Y mañana... A caminar. Vale, tengo la vida bastante bien. Es de noche. Y... Me dice... Mi cabeza que no trate de irme ahora. Así que... Intentaré... No puedo hacer nada para... Pescar. Estoy bastante lejos de cualquier casa de pesca. Aquí voy así que voy a esperar un par de horas. Voy a esperar un par de horitas. Y dormiré un par de horas más. Vale, ahora sí. Debo estar... Bastante descansado. Venga, tíos. Pues vámonos. Aquí lo necesito. Necesito mucha concentración. Estará de día. A mí con que esté de día. Y que el oso esté lejos. Ahí ya se puede ver. Vale. Pues ya he salido de la autovía litoral. Así que voy a entrar... En la zona de enlace. Mucho cuidado porque... Habían bastantes lobos por aquí. Un lobito. ¿Qué hace? ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hasta luego, lobito Vengo para hacer leña A ver, cuánta madera llevo Seis palos, seis palos es poco Pero voy a sacarle la carne Y a la vuelta La haré Ahí está Como esto está en la carretera Yo paso por aquí seguro Así que la voy a sacar Eso seguro El de ciervo Y el de lobo Y toda la carne Porque con esto Me alimentaré Vamos a seguir Vamos a seguir, va Ahora se lo estoy subiendo Este juego Es que En realidad es que Estoy jugando este juego No estoy jugando nada más Lo bueno que ya estoy en paraje desolado Y como he salido muy temprano de casa Tengo todo el día por delante Todo el día No sé por dónde ir Bueno, vamos por aquí Creo que por ahí hay un lobo Creo que por ahí hay un lobo Qué mal gasto de balas De veras Esta carne sí que me la voy a llevar Y ya las tripas Y todo también No puedo hacer otra cosa Tengo que cogerlo todo Vale Esto no sé De dónde ha venido He saltado un cebo Pero no sé dónde está Ah, vale Se lo ha comido Se lo ha comido Se lo ha comido Se lo ha comido Madre mía Cuatro horitas de fuego Cuatro horitas que vamos a utilizar Para Hacer un té Muy rico, rico Cocinar todo lo que hay Aunque primero debería cocinar El resto de cosas Vale Pues ya he cocinado todo Pero Ahora necesito agua Pero agua Creo que tengo por aquí Sí, lo tengo por aquí Suficiente Vale, pues entonces Voy a comer Esto lo tengo por aquí Y deberíamos dormir Tengo por aquí abajo Puesto un saco Y mañana seleccionar Qué es lo que vamos a coger Me levantaré bien temprano Siendo de noche Seguramente Y seleccionaré Qué es lo que voy a coger Para ir A la Otra base De costal highway Pues es exactamente Madrugada Está amaneciendo Está amaneciendo Y Es hora De hacer El inventario Para ello Voy a hacer una buena fogata Y hacer nuestra última fogata Aquí Qué ilusión Sí, tío Tenía muchas ganas De irme Ya de este sitio Ha sido complicado Aunque no nos vamos a un Mar de rosas En aquel sitio En la casa marinera Lo he pasado bastante mal Supongo que cuando Limpio un poco la zona Y me cargue algunos lobos Será bastante mejor Yo pienso que sí Bien Por fin Vale, dos horas Cogemos la antorcha Y vemos A ver Echemos un vistazo Primero al inventario Que tengo en este momento Vale El inventario Básicamente Está Hecho De comida Porque no tengo otra cosa Tengo un montón De comida Que voy a empezar ya A papear Genial 45 kilos Una barbaridad Teniendo en cuenta Que aún no me he pillado Lo gordo Voy a dejar Unos cuantos Carboncillos El carbón Lo voy a dejar Tios En algún sitio En algún sitio Que Si quisiera venir Lo viese Voy a dejarlo por aquí Por si algún día Esto se queda Esto también Carbón Vale Estoy muy lleno Y creo que no tengo La A ver Tengo la sierra de arco Creo que no No Está aquí Me falta la sierra de arco Y los bidones Vale Pues entonces Vamos a dejar Cosas aquí también Voy a fabricar Las cuatro cosas Que pueda Para aligerar El peso Y me voy a tener Que ir Bueno pues ya Una vez fuera Y a esta velocidad Vamos a ver Lo que tardo Porque Voy muy despacito Si no hay ningún problema Nos veremos En la nueva base No sé si hago bien Cargándome de peso Pero No sé Es que soy así O me he vuelto así Mejor dicho En este juego Lo voy a cocinar Lo prepararé Ahora cuando Cuando descanse un poquito Así Llevo menos peso Guau Qué lindo Se está haciendo Este paseo Macho Antes de entrar Voy a hacer una fogata Y entraré Esta con niebla Sí Haré una fogata aquí Y así voy a entrar En vez de Con la Con el farol Con la antorcha Práctico fuego Que no hace falta Y con el acelerante Que no tengo mucho Pero algo hay Vale Agua tengo Así que Lo que sí que voy a hacer Va a ser Comer Y beber Aquí Aligerar un poquito De peso Ah mira Voy a encadentar El café Tengo un café por ahí Lo voy a cocinar Eso me va a ayudar A aguantar Genial Vale pues Cogemos una antorcha Y vayámonos Vale Carbón No sé que nada Aquí hay Una bala Ahora ya sí que voy a empezar A inspeccionar No puedo ir Más de prisa Madre mía Es que el martillo Tío El martillo Me lo voy a dejar Aquí No tendría que haber uno Cogido Si solo sirve para la forja Y aquí Ahí Ahí está Esto Vamos a consumir cosas A medida que vayamos avanzando Para que el hambre Nos baje De alguna forma Voy a encender mejor Una bengala Que después me suena Me sobran Muchísimas bengalas Guau Ya veo el final De la Mina Vaya pasada Que pateo Que me he pegado Hoy Exagerado El pateo De hoy Es exageradísimo Que aún me queda Es muy posible Que intente Ver A ver Es que A ver Por aquí Mira Acelerante Una bengala Sí que está Directamente la tiro Bueno Que no hay algo muy pesado Munición de rifle De una bengala De veras Ni de coña Voy a cargarme esta caja A ver Nada Aún me queda Un trozo Un trozo super largo Que es toda la caminata Esta Y aquí Aquí sí que me gustaría Explorar un poquito Así que ¿Por dónde bajo Coño? Mira Hay líquenes Ahí Y unas cuantas Seetas Aquí ya sí que Me voy a relajar Sabemos perfectamente Que tengo ahí un Un lobo Que me cargué Hace un rato Así que Que por cierto Tengo que llevarme La La piel A ver Tengo aquí Una Prenda Buah Es que ha dado Muchísimo calor Pero claro Aún te resta más Voy a echar Un pequeño vistazo A esto A ver Esto está Super marcado Todo aquello Es hielo Aquí he empezado a hacer Un mapa Carretera derrumbada Que es la carretera De aquí A ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay poca cosa Esto lo voy a coger También Voy a hacer una fogatita A ver Hay una casa derrumbada Parece Un montón de madera ¿Y esto? No mirad No mirad Es que es un trozo De carbón Aquí Sí Qué buen lugar Para encontrarse carbón No me jodas Pues a ver Voy a hacer una fogata Está por aquí Ya todo esto Lo estoy intentando hacer Sin mirar Mapas Si me veo muy apurado Pues evidentemente Lo voy a hacer ¿Hay una cueva ahí? Parece que sí ¿No? Eso parece Sí Parece que sí Ah mira Hay un ciervo ¿Dos ciervos? No Un ciervo Y un tío La piel Como mucho Aquí ¿Por aquí? Una palanqueta Que va ni de coña A ver Wow Hoy sí que está No sé Largo Largo Disculpad tío Si es un poco más largo De lo normal Es que me ha costado Mucho Mucho Hacer la mudanza De esto Vale Aquí no hay nada Haré el fuego Y pasaremos noche Aquí Sí Seguramente Necesito Yesca Y Yesca ¿Qué tal puedo hacer? Vale Este libro que tengo aquí Me lo voy a estudiar Comida y bebida Tengo un huevo Para parar un tren Puedo cocinar Pero me lo tomaré todo Sin hacer Así que Cuatro horas A ver ¿Qué más puedo echar? Cinco horas Vale Vamos a estudiarnos El librito que tengo Por aquí Vale Pasaremos noche aquí Eso es evidente Ok Ok Vamos a comer Vamos a comer todo lo que tengo por aquí medio regular evidentemente esto no 50 kilos tíos es muchísimo para todo el viaje estando cargados voy a subir un rato lo voy a dejar aquí voy a subir un rato y lo voy a dejar aquí espero que os esté gustando si ya sabéis cualquier cosita poned aquí en comentarios lo que queráis me queda bien el pelo tienes que hacer gilipollas alas un poco lo que sea y como siempre gente de globo cuidarlos vamos a ver el pelo vamos a ver el pelo vamos a ver el pelo Gracias.